Polineras es exclusivamente oficinas centrales de la Profeco. Las oficinas centrales tienen brigadas que andan recorriendo todo el país, en donde llegan ellos sin notificar, sin avisarle a la delegación correspondiente, a la subdelegación correspondiente que van a estar. Nos enteramos cuando ya nos damos cuenta que en el sistema subieron las incidencias de la verificación que pudo haber habido en esa revisión y las delegaciones y sus delegaciones nos convertimos en oficinas de recepción de documentos para que hagan los trámites correspondientes ante la Profeco, ese tipo de establecimientos. Más o menos, ¿cuánto hacen aquí en Chihuahua las revisiones? ¿Son aleatorias? No es un tema donde esté establecido una periodicidad, porque también ellos no avisan a nadie y para que los negocios tampoco estén preparados a sabiendas de que digan, es que en el mes de enero siempre viene. Pues no, si una vez viene a enero puede ser que vengan en marzo y regresen en abril o vengan en junio, o sea, no sé, pero creo que eso es sano también, es importante y también cabe resaltar que en la página de Profeco, en el área de combustible, la gente puede enterarse de aquí en Chihuahua, en los diferentes municipios cuales gasolineras tuvieron multas por no dar los litros completos.